Ya llegó la febrera de la cruz de Huancana, así es el pueblo de Mo, atraigan a todos. Bienvenida, bienvenida Elizabeth, por favor, gracias por tu cariño y por su abjata. Por supuesto que lo dice yo, vamos a poner esconderos. En estos momentos... En escenario... Se pide por favor, si le damos esconderos, una cucharita de colomba roja, con documentos. Con documentos, TDI, en escenario, por favor, por favor de alcanzarnos. Por favor, por aquí la información de una cucharita de colomba roja, nos hace llegar por aquí, para adaptar mayor, con documentos. La señora Pita, mil gracias, acá, estamos en familia. No se puede poner nada, no se puede poner nada. En escenario, chiquito de mano, chiquito de mano, chiquito de mano, en escenario, y ha llegado la gente de la casa. En escenario, la señora Pita, mil gracias por favor, gracias por favor. Muchísimas gracias hermanos La institución 18 de junio Les agradece a todos ustedes Con la presencia de todos ustedes Muchísimas gracias La institución 18 de junio Les agradece Chirino después de lo que la juega Estoy seguro que esto se lleva A otra persona que es el socio El socio bonito Aquí están los muchachos Aquí están los solornos Tocando 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 ¡Gracias! 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 Quien viene mañana. Ramón Otab winners Rebosino Pozono. Noscría coninda почти todos los peruanos. Hoy está del día de mañana en periodo. Mueyo y humilló. No quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida. No quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en esta noche no quiero que llores, panchita querida, en bien